Las consecuencias de la entrega del 10% siguen generando ruido. Esto porque desde la AFP Pro Vida San Antonio se generaron tres denuncias de clientes afectados por la no entrega de alguno de los dos retiros del 10%. Las afectadas reclaman demora y papeleo de parte de la AFP Pro Vida y respuestas poco claras e ineficiencia de parte de los trabajadores. Además, hay que añadir que en un confuso momento en el lugar hubo participación de carabineros por los reclamos de las mujeres afectadas. Las mujeres añaden que el no pago del 10% las tienen en vilo, dado que deben pagar deudas, mantener a sus familiares, pagar cuentas de enfermedades, entre otras. Jacqueline Martínez, una de las afectadas, hizo sentir su molestia por la demora. Yo estoy exigiendo mi primer retiro desde el comienzo y tampoco ha sido cancelado. Tengo la orden de pago, el juez me mandó ya la orden de pago, la mandó a Pro Vida y tampoco. Pro Vida no da ni siquiera una explicación, ni siquiera manda un correo, nada. Entonces eso es lo que molesta y da rabia porque uno casi viene a humillarse casi para que le paguen a uno y no está bien porque a la larga uno también tiene que trabajar, tiene que hacer cosas y todo esto es algo que a uno le corresponde. Otra de las afectadas, Carla Alfaro, mencionó que las respuestas desde las oficinas de la AFP son insuficientes. Que hay que esperar, que hay que esperar. Ahora la niña de adentro a mí me dijo, tiene que esperar, me dijo, ya está aprobado, pero tiene que seguir esperando porque me dijo, Pro Vida no está pagando. Don Reinaldo, la otra vez también me dijo, nosotros no estamos pagando las retenciones. Simple, eso fue la respuesta que él da. No puede ser, si yo soy una institución, que nosotras ya estamos hasta aquí con venir a cada rato para hacer reclamos y cada vez que uno viene vuelven a hacer reingresos y hay que volver a esperar siete días. Pamela Álvarez, afectada, expresó su molestia y los incómodos momentos que pasó. Estamos de temprano acá y acá en Pro Vida mandaron a buscar a carabineros, porque según ellos nosotros estábamos poco menos que haciendo escándalo acá. Nosotros no les venimos a pedir nada prestado a ellos, nosotros venimos a exigir un derecho a nuestros hijos. Entonces, si ellos están demorando todas las diligencias, entonces que le pongan un letrero acá, tribunales de menores a Pro Vida, porque en tribunales de menores siempre te gestionan, te tiran la pelota para allá y para acá y resulta que aquí en Pro Vida están haciendo lo mismo. Finalmente, tras varios intentos de comunicarnos con la gente de AFP Pro Vida, no conseguimos respuesta de parte de ellos. Mientras tanto, las respuestas a las afectadas siguen siendo las mismas. Esperar y esperar.